Muy buenas, cojáis una vez más al canal del Doyeldolista, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, en el que vamos a tratar el nuevo sobre que ha salido. Bueno, es un pequeño sobre de estos de refuerzo, que se llama Spirit Warriors, la verdad es que es un sobre bastante interesante, ha sido bastante esperado, y desde que se anunció en el OCG lo que traía, pues hay arquetipos que salen en este sobre que sí que han empezado a verse más en el competitivo, ¿vale? ¿Qué nos va a traer este sobre? Bueno, este sobre nos va a traer 3 arquetipos, 2 nuevos y apoyo a uno de los antiguos, no va a traer más, ¿vale? Son de estos que vienen 5 cartas por sobre, y una es en Secret y la otra es en Super, ¿vale? ¿Qué nos va a traer este sobre entonces? Bueno, nos van a incluir apoyo nuevo a Six Samurai, a los 6 Samurais, pues bueno, nos van a sacar un monstruo de fusión, un cantante nuevo, otros por ahí especiales y tal, y nos van a hacer reprints de cartas de Six Samurai antiguas, y luego nos van a presentar como arquetipos nuevos a los Magical Mosqueteer, en el OCG se llamaban... Magibullet, bueno pues aquí los han dejado como mosqueteros mágicos, Magical Mosqueteer, y luego las Weathery, que los han dejado como Weatherpainter, como... sí, algo así creo que era. ¿De qué van estos arquetipos? Bueno, deciros que este sobre sale hoy en Estados Unidos, bueno, Norteamérica, y nos salió ayer aquí en Europa, entonces hoy ya es oficial el sobre, porque está en... en ambos... en ambas partes del TCG, ¿vale? Y... bueno, se puede jugar ya. El competitivo, el que más se jugó en el OCG fue Magibullet, fue el arquetipo que más llamó la atención, y bueno, de lo que iba, más o menos vamos a hablar un poquito de qué va cada uno. Magibullet se basa en bajar monstruos de nivel bajo, nivel 4-3, que mientras está en el campo podemos activar cartas mágica o trampa Magibullet desde la mano, ya sea en nuestro turno o en el turno de adversario. Además, esas trampas son trampas de control, en plan de niega efecto de un monstruo al adversario, destierra un monstruo o rompe un monstruo, ese tipo de cosas, pero los Magibullet a mayores tienen el efecto de que los de monstruo, quiero decir, cuando se activa una carta mágica o trampa en la misma columna que ese Magibullet, activa un efecto, por ejemplo, invoca o daña a mano o cosas de este estilo, ¿vale? Como es en la misma columna, no tiene por qué ser en tu zona de cartas mágica o trampa, si el adversario activa una carta mágica o trampa en la misma columna que uno de los Magibullet tuyos, activa el efecto igual, ¿de acuerdo? Los efectos son obviamente una vez por turno y demás, pero bueno, que tenemos para jugar bastante. La idea de ese deck es bajar rápido varios Magibullet y empezar a hacer control con las cartas mágica y trampa para activar los efectos de los Magibullet. En cuanto a las Weathery, bueno, los Weather Painters se basan en... bueno, tienen un link que lo han sacado aquí, que lo veremos después. Entonces, si mal no recuerdo, se basan también en jugar con las columnas y repetir efectos de trampas que se hayan activado en la misma columna o algo así. No me acuerdo bastante de este arquetipo, os podría hablar mejor Gonzalo de ellas, que les estuve echando más el ojo. Yo, por el contrario, me miré más los Magical Muschietti. Y bueno, y luego, bueno, lo de Six Samurai, pues nada, han sacado un apoyo, pues un cantante nuevo, una fusión... Lo han sacado así un par de cosillas, pues para que sea jugable en el meta de ahora, básicamente. Bueno, ¿qué nos han traído así que sea interesante? Bueno, de Six Samurai, nos han sacado dos cantantes, que son Fuma y Genba, que están muy bien, porque antes Six Samurai solo tenía un cantante, que era... No me acuerdo el nombre, bueno, era un cantante nivel 2. Entonces, ahora con esto vamos a tener más versatilidad para jugar sincronías más fácilmente y jugar la sincronía de Six Samurai bastante más sencillo, ¿vale? O sea, los Six Samurais estos nuevos son Secret Six Samurai, y creo que todos se llaman Secret Six Samurai, y poseen efectos bastante interesantes. Por ejemplo, el de Fuma, si esta carta es destruida en batalla por efecto de carta, podemos invocar especial un Six Samurai desde el de, excepto otro Fuma. Entonces, es un efecto de invocación bastante interesante, porque lo podemos utilizar en defensa boca abajo, que pese a ser un nivel 1, 1800 de defensa, está muy bien. Y luego, si exactamente un Six Samurai que controlemos y no otra carta, fuera a ser destruido por un efecto de carta, podemos desterrar esta carta desde nuestro cementerio en su lugar. Por lo cual es una protección bastante interesante, ¿vale? Es un poquillo difícil de triggerear por el hecho de que tiene que ser destruir por un efecto, pero bueno, realmente no es una mala carta, además de que es un cantante de nivel 1. Y nos quitamos ese problema de Six Samurai de tener que hacer la sincronía de 5 solo con el nivel 3 y el nivel 2, ¿vale? También podemos usar el nivel 4 con este nivel 1. Y después tenemos a Genba, que es el otro túnel que nos han sacado, que es de nivel 2. Un nivel 2 con 2100 de defensa, lo cual está muy bien. El efecto que tiene es que cuando esta carta es invocada normal, podemos seleccionar uno de nuestros Six Samurai desterrados y lo añadimos a la mano, entonces nos podemos añadir ese cantante, por ejemplo. Si exactamente un monstruo Six Samurai que controlemos y no otra carta, fuera a ser destruido por efecto de carta, podemos desterrar esta carta a nuestro cementerio en su lugar. El mismo efecto de protección que tenía Fuma. Bueno, como veis, bueno, la verdad es que son dos cantantes bastante interesantes, tienen unos efectos bastante buenos y la verdad es que creo que pueden hacer que vuelva a ser jugable Six Samurai, ¿vale? Además de que sacaron una fusión, a ver si lo encontramos. Bueno, han hecho reprint, esto también os lo digo, del sincro, ¿vale? Era el caro que tenía Six Samurai, o sea, Six Samurai era el caro que tenía porque el stealth era bastante barato. Entonces con esta reprint lo más seguro es que baje bastante de precio y puede estar bastante bien, ¿vale? De asequible el de, quiero decir. ¿Dónde están las fusiones de... señor Six Samurai? Que bueno, la fusión es la que vemos en el... en el sobre. Aquí, fusión. Rijan. Esta es la fusión que han sacado de Six Samurai, la verdad es que tiene un diseño chulísimo, el secret Six Samurai Rijan. Nos pide tres Six Samurai con diferentes atributos. Tiene que ser invocado por fusión desde el extra deck, mandando los materiales que controlemos al cementerio, sin utilizar polimerización, lo cual es una invocación bastante sencilla realmente, porque Six Samurai spamea bastante. Y cuando... no puede ser utilizado como material de fusión, por lo cual no podemos bajar otro Rijan con él. Una vez por turno podemos desterrar un Six Samurai desde nuestra mano o boca arriba en nuestro campo para seleccionar una carta en el campo y desterrarla. Un efecto muy, muy bueno. Si un monstruo Six Samurai que controlemos fuera a ser destruido por base de efecto de carta, podemos desterrar esta carta desde nuestro cementerio en su lugar. Como veis este efecto nos lo ha metido común para todos los Secret Six Samurai. Efecto de protección muy bueno. Y un efecto buenísimo. El hecho de poder desterrar una carta de gratis en el campo del adversario a base de simplemente desterrar una de mano o boca arriba en el campo, que realmente nos da igual porque como ya vimos con Fumano, con el otro cantante, Genba, podemos invocarlo al ser invocado normal. Entonces, bueno, añadirlo a la mano al ser invocado normal Genba, entonces no hay problema, ¿vale? Es una carta bastante interesante, tiene un ataque bastante bueno, 2400-2400 para ser un nivel 5. Y teniendo en cuenta que Six Samurai se buffa bastante de por sí, pues puede ser bastante interesante esta carta como apoyo para el tema, ¿vale? Luego vamos a echarle un ojo a las Weather Painter y por último a los Magical Mustardies. Esta es la link de Weather Painter. La temática de Weather Painter, ¿vale? Básicamente son como climatología, ¿vale? Es climatología. Y cada uno es un pintor de la climatología. El pintor de la nieve, el pintor de la lluvia, el pintor del sol. Ese tipo de... o sea, es la temática que han seguido. La link, por consiguiente, es la pintora del arco iris, porque es la que tiene todos los colores, como la jefa. Y la verdad es que de arte están muy bien, tienen un arte chulísimo. Casi todas, también hay que decir que han salido en Secret Rare, ¿de acuerdo? Creo que los monstruos son todos en Secret Rare. Y las mágicas y trampas son en Super. No lo sé ahora exactamente. Nos pide... tiene tres flechas muy buenas. Las tres hacia abajo. Nos pide tres Weather Monster para invocarlo. Lo cual puede ser un poquito difícil, porque creo que no spamean tan rápido las Weathery. 2.400 de ataque está bastante bien para ser un Link 3. Cuando nuestro oponente fuese a invocar especial un monstruo o varios monstruos, esto es un efecto rápido. Podemos mandar esta carta de Link al cementerio para negar la invocación. Y si lo hacemos, destruir esos monstruos. Por lo cual, de entrada, esta carta es un Soled World, ¿vale? Es un efecto buenísimo. Porque simplemente, sí, la mandamos al cementerio, pero realmente negamos no solo la invocación de uno, porque puede ser de varios monstruos. Una invocación por péndulo también puede ser. Entonces, está bastante guay. Una vez por turno, durante la Standby Pace del turno, desde que esta carta fue desterrada del campo para activar el efecto de una carta Weather, ¿vale? Podemos invocar especial esta carta desterrada y los monstruos de efecto de Weather Monster, a los que esta carta apunten, gana el siguiente efecto. Cuando una carta de efecto es activado, efecto rápido, podemos desterrar esta carta y negar la activación y si lo hacemos, destruir esta carta. Por lo cual, quería leerlo de tirón porque es la sinergia de estos dos efectos. Si esta carta es desterrada, en la Standby Pace del turno siguiente a que esa carta sea desterrada, se puede invocar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la cosa? A las que están linkadas esta carta, gana el efecto, y de juego rápido, que podemos desterrar la link y negar la activación de esa carta y destruirla. Por lo cual, si desterramos a la link, luego se va a volver a invocar, digamos. Como veis, es un control bastante, bastante potente. Además de que, bueno, deciros también que junto con esta que os voy a enseñar ahora, que es Snow, es de las más caras, ¿vale? La Rainbow. Rainbow y Snow son las más caras. Bueno, esta es la Snow, que es la de tierra, es la pintora de la nieve. Cuando esta carta es invocada de manera normal, podemos colocar una mágica o trampa de Weather desde el deck, boca arriba, en nuestra zona de mágica o trampa. Solo podemos utilizar este efecto de Weather Painter Snow una vez por turno. A mayores, una vez por turno, durante la standby de que esta carta fue desterrada, podemos activar, bueno, para activar el efecto de una Weather, podemos invocar la especial. Es un efecto común que tienen todas. Por lo cual, pues se pueden ir desterrando para hacer los efectos, para negar, como hacíamos con la link, y luego a mayores, pues activar esos efectos. Esta está muy bien, porque nos pone Weather boca arriba, o sea, mágicas y trampas desde el deck, es una buscadora muy buena, y además para ser un nivel 3, 2.200 de defensa, está muy, muy bien de estar. Porque la ideal es que, aunque esta la invoquemos normal para activar ese efecto y tener un ataque, la vayamos a desterrar en el turno siguiente al adversario sin que nos la vaya a romper. Entonces luego se va a invocar en defensa y es un muro bastante contundente. Y por último vamos a hablar un poquito de los Magical Musqueteer. Os voy a poner aquí las dos más caras que hay, que son Kaspar y Starfire. Starfire, si no recuerdo mal, son entre 6 y 8 euros, y Kaspar está entre los 12 y los 20, ¿vale? Como ya os dije, bueno, este arquetipo se basa en invocar a uno de ellos, empezar a activar cartas mágica y trampa en columna, en la misma columna que estos, y realizar sus efectos. Para luego en el turno del adversario, hacer lo mismo y controlar, ¿vale? El efecto de Kaspar es que durante el turno de cualquier jugador podemos activar una Magical Musqueteer, trampa o mágica desde la mano. Esto es un efecto común que tienen todos los Magical. Y si una carta mágica o trampa se activa en la misma columna que esta carta, nos podemos añadir a la mano un Magical Musqueteer desde el deck a la mano, pero no una carta con el mismo nombre que el que hemos activado. Es decir, nos vamos a añadir tanto un monstruo como una mágica o trampa. El requisito es que no sea del mismo nombre que el que se ha activado, pero bueno, da igual porque tienen bastantes cartas, ¿vale? Y es eso, es jugar tanto en tu turno como en el de la adversaria para añadirte. A mayores solo podemos utilizar este efecto una vez por turno, ¿vale? Porque si no ya sería una carta muy, muy rosa. Y luego tenemos a Starfire, que es la otra cara que hay. Durante el turno de cualquiera de los jugadores podemos activar cartas o hechizo de trampa de Magical Musqueteer desde la mano, como en la anterior. Y si es activado una mágica o trampa en la misma columna que esta carta, podemos invocar especial un monstruo de nivel... O sea, un monstruo Magical Musqueteer de nivel 4 inferior desde el deck en posición de defensa. Es decir, que todos son de nivel 4 inferior, menos el Boss Monster, que es de nivel 6, si mal no recuerdo, pero en... no, 6 u 8. No lo sé, que no se juega, no hace falta que lo juguéis porque es el peor de todos. No hace falta para jugarlo. En posición de defensa, excepto otra Starfire, solo podemos activar ese efecto una vez por turno. Entonces, como veis, tanto este como Kaspar, pues son un buscador que te busca cualquier carta Magical Musqueteer dentro del deck. Y Starfire que te invoca cualquier Magical Musqueteer dentro del deck, ¿vale? Porque ya os digo que el Boss Monster no se juega. Por lo cual, son las dos más caras por razones obvias. La estrategia de este deck realmente es bastante sencilla. Jugamos Paiso Predem, si la recordáis o conocéis o demás. Bueno, es una carta que seleccionamos un monstruo de nivel 4 inferior e invocamos desde el deck otros dos monstruos con el mismo nivel, atributo y tipo, pero diferente nombre. Entonces, la cosa es, por ejemplo, invocamos a Starfire, activamos ese Tice of the Brother en la misma columna que Starfire. Entonces, se va a triggerar el efecto Starfire. Invocamos uno de nivel 4 inferior por Starfire y luego por Tice of the Brother, otros dos de nivel 4 Demonio de Luz. Otros dos Magical Musqueteer. Es así como funciona. Entonces, ya tenemos un campo preparado para que luego en el siguiente turno, con lo que tengamos añadido a mano o las trampas que tengamos y mágicas, cuando al adversario haga algo, traca, le bajamos una a la misma columna que a la otra y empezamos a comprar desde ahí y a controlar al adversario. Es el estilo de juego que tiene este Magical Musqueteer. Es bastante interesante y bastante divertido. Os animo a que le echéis un ojo porque la verdad es que merece bastante la pena. Y como ya os dije, en el OCC sí que se empezó a jugar. Y esto realmente es el sobre este de Spirit Warriors. Es un sobre muy bueno, yo creo que es bastante bueno para ser uno de estos de 5 cartas. Que ojo, no digo que sean malos estos sobres, pero no todos suelen salir excesivamente bien. Pero estos nos han traído arquetipos muy buenos. Las Weather, por ejemplo, quizás sean las menos competitivas de los tres arquetipos que han salido. Pero sí que es... O sea, ya en Artwork ganan muchísimo y los efectos son bastante interesantes. Entonces yo creo que en sí, este deck está bastante guay. O sea, este deck, este sobre está bastante guay. Y si queréis invertir dinero en sobres y demás de este tipo, de los de 5 cartas, ya no cuento los otros. Os animaría a que este fuese vuestra primera opción. Porque es bastante interesante. Además de que, en cuanto a precios están bastante guay porque las dos Weddels que os he enseñado creo que son 5 o 6 euros cada una. El Gaspar está entre los 12 y los 20. La Starfire entre 6 y 8. Que vamos, que si os salen un par de esas cartas ya tenéis la caja hecha, ¿vale? Y nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, pues dadle al like, suscribíos al canal si no lo estáis. Compartid el vídeo con quien queráis o queráis que haya pasado de utilidad. Tenéis abajo nuestras redes sociales, el Twitter para estar siempre al tanto de las noticias. Bueno, al Patreon si nos queréis apoyar y demás, pero que bueno, me hace falta. ¿Qué más? El Car Market y el Instagram por si queréis ver algunas fotos que vamos subiendo de vez en cuando. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.